Hola, terrícolas. ¿Qué tal? Pues esta vez les quiero compartir una reflexión que tuve hoy que venía manejando. Fuimos a trabajar, la güera y yo, fuimos a trabajar a casa Saxiquim y de ahí nos fuimos a aventar un clavado al mar. Vengo de la playa. Y pues cuando venía de regreso, vi dos cosas que me hicieron como switch en el cerebro y entonces quise compartirles esta reflexión cortita este día. Bueno, pues primero venía manejando y había una camioneta roja estacionada a orilla de la playa y estaban sacando piedras de la arena. Eso no se hace. No se hace. Estaban sacando piedras de la playa, ¿no? Entonces, pues no, pertenecen ahí y están ahí por algo. Y luego así 50 metros adelante, pues una pareja tomándose una foto muy monos con una iguana. De un baboso que anda ahí modelando a la iguana todos los días y pues hay gente que quiere la foto con la iguana, ¿no? Y eso no se hace. Terriculato, mi amor, eso no se hace. Es explotación animal. Y estos dos con su cara de tontos. Ahí tomándose la foto con la iguana, me indigna un montón. Y como eso hay un montón, ¿no? De cosas. O sea, ir a los delfinarios, todo eso es explotación animal. No está bien. No hay que hacerlo porque lo fomentamos. Fomentamos que siga sucediendo. Comprar aves salvajes, ¿no? Que capturan y que luego las compramos. Todo eso sigue fomentando todo ese tipo de explotación. No nada más de explotación animal. La explotación de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Más que eso, les quería contar de dónde salió que se me botara el cerebro este día. Que yo confío demasiado en la humanidad. A veces creo que de más, ¿no? Creo que confío más de lo que debería. El punto es que tenemos que comprender cómo es que no terminamos de darnos cuenta que vivimos gracias a la tierra. Nos nutrimos por la tierra. Nos vestimos por la tierra. Tenemos una vivienda gracias a la tierra. ¿O de dónde creen que vienen los materiales y el alimento? ¿De Marte? No. Todo es algo que está en la tierra. Nuestra prioridad número uno es cuidar de la tierra. Todo lo demás secundario. Cuidar de la tierra porque la tierra es la que nos permite que podamos vivir. La tierra con sus animales, con sus aguas, con sus rocas, con sus plantas, con su oxígeno, con sus árboles. Es la tierra la que nos permite que como humanidad sigamos vivos. Por eso es que somos terrícolas, ¿no? Entonces eso es como la primera cosa que debemos hacer como humanidad. Cuidar a la tierra porque es lo que nos permite estar vivos. Es lo que después nos permite ir a trabajar. Es lo que nos permite alimentarlos. Es lo que nos permite tener una familia y darles un hogar para vivir. Si no hay tierra, si no hay una tierra en la que podamos respirar, en la que podamos habitar, no importa si tienes millones de pesos en tu cuenta de banco, no importa si tienes una mansión. No hay vida. Y si no hay vida, no hay nada. ¿No? Entonces, pues esa es la reflexión, la reflexión que estuve haciendo hoy. Porque también veo, ¿no? Cuando voy manejando y así cuántos predios están instalando todos los árboles para ir, poner una casa y tirar todo y luego voy a sembrar lo que yo quiera. ¡No! ¡Así no se hace! ¡Así no se hacen las cosas! Pero bueno, solo quería compartirles esto que me botó el cerebro hoy y pues como siempre enviarles un enorme abrazo de amor, de luz, esperando que esta humanidad divina que somos cada vez sea más consciente de este tipo de temas. Y pues les mando mucho amor, les mando mucha luz y pues nos seguimos encontrando por acá en el Sendero de Cristal. Y pues hasta pronto, terrícolas. ¡Chau, chau!